¡Golazo! ¡Gol de San José de Oruro! Al Sugaray culmina un contragolpe de Manuel en el último minuto de la primera parte Defineó con alba vida y corazón directo a la red Y volvemos al principio, Bolívar 1, San José 1 Una contra que parecía algo lenta pero que la terminaron resolviendo de manera excelente Al Sugaray se abrió, perdió la marca, lo dejaron desplazarse por ese sector Ronnie Fernández intentaba llegar a cerrar el lugar y la definición fue perfecta En el pase y también en la ejecución del argentino 1 a 1 merecido para este segundo Se distrajo Bolívar, se quedaron pidiendo una falta, una supuesta infracción sobre Jorge Enrique Flores Ni siquiera volvió el número 11 de Bolívar Realizó la transición de manera rápida a San José Ojos bien abiertos, la asistencia para Lisandro Al Sugaray que volvía sin marca Atacó sin marca, retrocedió sin marcas el conjunto de Bolívar Definió a placer, nada que hacer para Dituro El partido está empatado Y la fiesta se apodera de las tribunas Al Sugaray acaba de empatar este clásico 1-1 Que promete mucho para la etapa complementaria Ahí vean, 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 mirá esto El que marca es Rolly Fernández Sí, intentaba llegar desesperado porque perdieron la marca por el sector izquierdo Y Ali estuvo muy, muy atento con la cabeza levantada Y la precisión del ex Bolívar para servírsela y de sobrepique simplemente que defina Podía haber salido a las nubes, le salió al techo del arte y se no va Atento, Ali, con un servicio muy preciso Y el árbitro, el señor José Jordán Y adiós por terminados